Como todos los domingos tenemos el mapa de Don Iván Poduje. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. ¿Qué nos trae esta semana? Encerronas. ¿Encerronas? ¿Me iba a hacer una encerrona? No, vamos a ir encerronas. ¿Vamos a hacer encerronas? Vamos a compartir... Sí, lo que pasa es que, mira, esto la verdad es que ya ha superado todos los límites. Creo que todos los ciudadanos lo sentimos, ¿cierto? El temor, lo que pasó a este padre de familia, a este marido que trató de salvar a su señora, que fue ejecutado, ejecutado, porque eso fue lo que ocurrió. Entonces decidimos con el equipo de producción, bueno, hablemos de este tema que le preocupa tanto a la gente, porque el automóvil, el vehículo particular, es para mucha gente el patrimonio junto con la vivienda. Quisimos traer cómo ha evolucionado la problemática, Bárbara. Y acá lo que hicimos fue traer datos de la Fiscalía Occidente, que ha armado toda una unidad de análisis de todo lo que hay encerronas como fenómeno. Esta curva muestra las encerronas por trimestre. En el año 2020 tuvimos 864 encerronas. En el año 2021, 557 bajó y al mes de 22, subió 847. Ese es más o menos el número de encerronas que estamos teniendo por año. Ahora, la pregunta es, y quiero que conversemos hoy día, ¿dónde se produce? ¿En qué comunas? ¿Y qué vamos a hacer para evitarlo o para reducir el temor que siente la gente ante este problema? Vamos a la siguiente. Primero, la encerrona se produce en el 64% según la Fiscalía entre las 5 de la tarde y las 2 de la mañana. Mira. O sea, estos delincuentes operan en la tarde. ¿Y por qué operan en la tarde, básicamente? Porque duermen en la mañana. No, no solo por eso, no. Porque en la tarde hay más gente con horario disperso, hay más flujo vehicular. Y los delincuentes, al igual que todo comerciante, buscan la demanda, ¿ya? Y vamos a ver después eso por qué. Entonces, estos tipos asaltan de las 17 a las 2 de la mañana. Y fíjate, curioso, más que nada entre miércoles y jueves, ¿ya? ¿Miércoles y jueves? No los fines de semana, no los primeros días, a mitad de semana. Y además se escogen con pinzas, hoy día vamos a ver, los lugares que asaltan. Y los lugares donde encierran y le roban a la gente. Veamos. Adelante. Primero, la gente tiene idea que el grueso de la encerrón no ocurre en las autopistas concesionadas, carreteras, etc. En realidad el 32%, ¿ya? El 32% en autopistas, digamos. Autopistas, carreteras. ¿Donde uno anda a más de 80? Sí, rápido y le conectan todo Santiago. El 68% ocurre en calles locales, en avenidas que no están monitoreadas por la Fiscalía. La Fiscalía tiene toda la autopista, tiene el Camino Melivilla, tiene la Autopista del Sol, los accesos a Santiago. Pero ¿cuál es la relevancia? Uno diría, ah, entonces no hay problema, las autopistas son seguras. Si tú ves la cantidad de kilómetros que representan las autopistas sobre el total, veamos la siguiente lámina, vas a ver que son apenas el 0,8%. O sea, en la práctica, en el 0,8% de la vialidad de Santiago se produce el 32% de las encerronas. Mira. O sea, era un mito que ocurría solo en las vías. No ocurre solo en las autopistas, pero, pero, Santiago tiene 35.000 kilómetros de calle, uno se pierde de vista que es una ciudad de 80.000 hectáreas, gigantesca. ¿Ya? Y en 250 kilómetros, esos treinta y tantos mil kilómetros, se produce un tercio de los robos. ¿Cuáles son las comunas más afectadas? Acá vamos a derribar algunos mitos, Bárbara. ¿Vamos a derribar? Sí. Me gusta. Hay una percepción de que el sector más afectado es el sector oriente, Vitacura, Ñuñoa, Las Condes, Providencia, La Reina y López Neche. En realidad, según los datos de estos tres años de la fiscalía, estas comunas concentran solo el 5% de las encerronas. Y el que más grita, sí. Bueno, todos los editores vienen acá, todos los columnistas vienen acá. ¿Para qué vamos a entrar en esa materia? Podemos hacerle doble clic y explicar muchas cosas con eso. ¿Qué es lo más interesante? Maipú por sí solo, un abrazo a los... ¿Maipú? 9%. Maipú por sí solo tiene el doble que la suma de todas las comunas del oriente. Pudagüel el 8, San Bernardo el 7, Quiricura, ¿cierto? El 6. Si tú sumas esto, al final tienes que 17, 24, 80% de todas las encerronas en autopista se explica en cuatro comunas. Oye, impresionante. No sé si me voy a adelantar y te voy a embarrar la lámina que sigue. No, dale, por favor. Pero tú me estás diciendo que acá en Maipú tendría un 9%. ¿Esto ha aumentado en relación a los años anteriores, el que esté en estas comunas? Se ha ido... Porque si hay tanto en relación a las hojas, ¿por qué no se están tomando más medidas? Ah, esa es la gran pregunta que vamos a discutir. ¿Ya? Yo comparé el parque vehicular y no tiene relación. O sea, estas comunas no tienen el 5% del parque vehicular. Tienen casi el 25% del parque vehicular. O sea, esto no tiene que ver con la cantidad de autos. Tiene que ver con los lugares donde los delincuentes atacan. Y estos lugares están escogidos quirúrgicamente por estos... Acá hay más seguridad, hay más medidas tomadas por los municipios. Veamos, veamos. También existe eso. Me estoy adelantando. Veamos las carreteras más peligrosas. Un mensaje para Expucio Norte. Un 24% de toda la encerrona ocurre por Expucio Norte, los señores concesionarios, para que se pongan las pilas, pónganse las pilitas. ¿Esto para la encerrona en autopista o para la encerrona en general? En autopista, en autopista. Ah, en autopista. 19% en autopista central y Vespucio, 18%. Si yo sumo, 18 más 24, ¿no es cierto? Tengo casi el 42% en el anillo de circunmarración de América de Expucio. ¿Por qué? Porque estos delincuentes entran y salen rápidamente al anillo. El anillo tiene la ventaja de que pescan a la víctima cuando entra o sale y puedan escapar muy rápidamente. Ah. Por la misma razón, la autopista central, que es la Norte-Sur y Velasque, tiene el 19%. Fíjate cómo baja la costanera norte, que es la que uno tiene la idea y ya vamos a explicar por qué esta hace percepción. Ruta 68 y mira, mira para atrás, mira para atrás. Baja considerablemente. Entonces tenemos un problema súper focalizado en el anillo de circunmarración de Vespucio, en las comunas del sector norte y poniente de Santiago y en autopistas y concesiones que nos están haciendo la pega bien. Vamos a la siguiente. Y acá tenemos el mapa. El mapa de, como usted le dice, como mi apellido. Oiga. Mapa Buche. El mapa que quiero decir es que, ¿quién muestra este mapa? Primero, las comunas más afectadas en color salmón. Segundo, el grosor indica dónde se producen más encerronas. Las encerronas están cargadas hacia el norte y el poniente. Ahí es donde los tipos atacan. Y ataca también en la costanera central y en el cruce de la costanera central con la norte-sur. ¿Por qué? Porque este es el punto donde hay más dispersión de rutas de escape. Tú, en el cruce donde matan a este señor, ¿cierto? Donde lo ejecutan estos delincuentes, porque saca un arma y no lo sabe manejar. Y los tipos lo ejecutan. Ocurre justo acá. Entonces, lo que les vamos a mostrar ahora son cuáles son los nudos para que los vean nuestros televidentes. ¿Se dice, no? Sí. Nuestros televidentes y youtubers. Para que vean exactamente cuáles son los puntos. Estos son los puntos calificados por la fiscalía como de alto riesgo. A lesión de la probabilidad que ustedes sufran encerronas es alta. El primero más importante, costanera norte con autopistas centrales. Costanera norte con autopistas centrales. ¿Y sabe cuál es el más peligroso, Ana? No. Cuando usted viene del oriente y quiere tomar al centro, toma un túnel. Sí, claro. Y sale el túnel a la carretera. Ahí lo agarra. Siempre. Ahí va antes. Se arma una cola y ahí asaltan. Ahí asaltan. ¿Ya? ¿Y por qué no se toman medidas de seguridad? Vamos a ver después. Pero no se va adelante. Es que usted es muy, muy... No pregunto más. Muy sharp. Pero vamos. Después, el trébol de ruta 68 Camino Viña con Vespuso. Perfecto. En ese trébol asaltan a mucha gente que va hacia Maipú, fundamentalmente. Maipú está afectado por este punto y también por el más complicado, que es donde está el barrio chino, famoso de Los Pejos. La alcaldesa de Los Pejos ha hecho un trabajo bien importante para tratar de desmantelar. Los Pejos en la comuna que tiene el 85% de su territorio en mano de bandas. Dios mío. Junto con La Pintana. Y en Los Pejos está el barrio chino, que es un lugar que se ha especializado, igual que en algunas poblaciones de Renca, en Portonazos. Y en este cruce, si usted va por Vespuso y quiere tomar al sur, nunca tome Velázquez. Siempre trata de llegar hasta la norte-sur. Nunca tome Velázquez porque ahí es el tercer punto y el que más ha crecido. Muy violento, este tipo. Muy violento. ¿Y qué medidas ha tomado la alcaldesa? La alcaldesa ha tratado de trabajar al interior de su comuna. Al interior de la comuna. Sacando mausoleos, tratando de recuperar espacios públicos. Pero la envergadura del problema es tan grande en Los Pejos. Y particularmente en este sector sur, conocido por el barrio chino, ¿cierto? Que la verdad es que... Y además es una comuna que no tiene capacidad de crecimiento, es perifé. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Estos son los otros puntos. Fíjense, el rosario, ¿cierto? El anillo. Esto es muy parecido a lo que ocurre en otras ciudades donde se producen muchos asaltos a la avenida de circunvalación. La General Paz de Buenos Aires, el periférico de París, la M30 de Madrid. ¿Por qué? Por lo que le decía antes, Bárbara, porque en estos cruces los tipos pueden agarrar gente entrando y saliendo y pueden zafar rápidamente, ¿ya? Entonces acá tenemos puntos que son muy complejos. Perdona, son lugares también, yo no conozco todos los lugares, donde se producen tacos. Exactamente. Aprovechan el atochamiento, los horarios que tú decías, los días que tú decías. Y a esto sumarle entonces el que puedan como pararse, porque vaya a 100, no... Lo que hacen ellos es que ocurren los tréboles, hormudos, que cuando tú cambias de una autopista a otra, fíjate. No tanto en las salidas. O sea, cuando cambias de una autopista a otra y sales del trébol y entras a la nueva, ahí te agarran. Ya, pero es que si... Te roban el auto y salen rápido. Ya, pero si eso está claro, ¿por qué no se toman medidas? Me adelanté de nuevo. Se sigue agarrantando usted, porque esto es como... Pero yo le voy a decir qué medidas hay que tomar, Bárbara, porque yo le insisto a los habitantes de Maipú, Quilicura, Pudahuel, Renca, San Bernardo, La Florida y Puente Alto, que ven sus vehículos amenazados. Y a todo esto, otro mito. ¿Usted sabe cuál es el auto que más roban? No. Después Kia, después Hyundai, después Peugeot, el 8 del Mercedes y el Porsche, el 8, el 15. O sea, se roban más que autos de alta gama, autos nuevos. Y a la clase media le cuestan 48 cuotas, 50 cuotas. Eso es lo indignante de estos delincuentes. Y lo reduzo muy rápido. Vamos a la última lámina, solamente para mostrar los otros puntos. Tengan mucho cuidado en Vespucio Norte. No sé si le pasé el recado adecuadamente a los concesionarios y a COPSA. Vamos a tener algunas propuestas acá, pero la verdad es que lo que ustedes tienen en Vespucio y la Ruta 68 es absolutamente impresentable. O sea, no hay ningún monitoreo. Podrían tener sistema ahí, como se usa en otros países, porque tienen fuera de control el cruce Vespucio-Ruta 5 Norte, el cruce Lobosa, el cruce Vespucio-Norte-Miraflores. La llegada al aeropuerto. Hoy día leía a una señora que escribía, tengo 70 años, voy a buscar a mi hija en el aeropuerto, voy a aterrada. La leíste, ¿no? Sí, la leí. Y yo entendía por qué, porque en esta ruta están todos los puntos rojos que estábamos viendo acá. ¿Qué hay que hacer para terminar? ¿Qué hay que hacer? Vamos a las medidas. Esto lo tomamos nosotros. Esto es, Bárbara, lo que tenemos que hacer acá es un monitoreo en línea de patentes. Se hace hoy día, pero hay que poner el triple de gente. Tú tomas las patentes, las vas leyendo y detectas las patentes clonadas. Los delincuentes siempre andan en patentes clonadas, vale decir que no calzan, o en patentes acusadas por robo. Si tú tienes gente todo el rato mirando cámaras, como lo hacen en Londres, o en Francia para desactivar a los terroristas... ¿Pero mirar literalmente? No, con la cámara. Con la cámara del TAC. ¿Pero la detecta? La detecta, la detecta con un sistema. Entonces, él tiene una base de datos, las patentes que están clonadas, las patentes que están robadas y hace un match relativamente rápido. Eso se puede implementar. ¿Es muy caro? ¿De qué necesita? Voluntad política. Ya. Yo no quiero hacer una crítica política, pero el presidente anunció una medida para antirrobo. Sí. Una medida de los 80, de los 90, grabar el vidrio con la patente. Esos tipos los rayan, cambian las ventanas. Ellos desarman los autos. Lo que hay que evitar es que lleguen al ciudadano y le roben su auto. Sí, porque finalmente, cuando uno ve estas historias tan dramáticas, que te roben el auto es lo de menos. Y aquí está corriendo la vida de las personas. O sea, se están perdiendo vidas. Estás viendo morir a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, a propósito de este tipo de actos. El susto, el susto. Y además, por eso yo quería traer esta información. La fiscalía ha hecho un trabajo bien extraordinario. Siempre se le pega a los fiscales, pero el fiscal Jalaf tiene 15 fiscales en esto. El informe lo leí completo. Están todos los datos, está toda la información. Vimos los casos de París. Vimos los casos que se están implementando en Londres. Londres tiene un sistema excesivo de cámaras, Bárbara. Estuvo un debate allá por eso. Sí, pero es una manera de proteger a la población. También los franceses lo han hecho. Entonces yo necesito identificar las patentes y poder monitorearlas. ¿Para qué? Para avisar inmediatamente y que lo corten. Y lo otro, quiero hacer una pregunta a usted, Bárbara. Pregunte. ¿Cuándo fue la última vez que un carabineros la paró para pedir los documentos? Muy bien, casi. Esa fe, esa fe, esa fe. No, pero dos años. Sí, por lo menos. ¿Usted? Muchísimo, tío. Mucho. Antes del estallido. Antes del estallido. Ya no hay carabineros tomando el control del tráfico. Por distintas razones. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es no, nos llenemos. Pero hay cuatro puntos donde las consaneras podrían aportar con autos de alta gama, de velocidad. Los dos chargers no son los mejores. Hablé con carabineros para estas autopistas se requieren otro tipo de autos, más altos, menos bajos. Y ponemos un punto acá. Fiscalizando. El horario de más río riego. Fiscalización aleatoria. Si el delincuente sabe que hay una patrulla carabinera acá, armada, fiscalizando, va a pesar dos veces antes de asaltar. En este punto es uno, autopista central, hacia el sur. Dos puntos en Vespucio. Uno para tomar Quilicura, otro para tomar Maipú y Pudabú, el sur. Y otro punto en los sierras, que es el sector de los espejos sur, donde ahí se requiere una acción mucho más reforzada de brigadas especiales para poder atacar esos puntos. Oye, ¿hay una concentración horaria respectiva? ¿Cómo se distribuye? Se distribuye, sí, el 60% se distribuye entre las 5 de la tarde y las 2 de la mañana. Y aproximadamente, por meses no hay diferencia, pero sí por día. Estos delincuentes atacan los miércoles y los jueves, y atacan en estos puntos, atacan tan claros los puntos, tan mapeados los puntos. Acá se adquiere un trabajo, las concesionarias tienen toda la tecnología para poder hacer lectura patente, Bárbara, y tenemos que los carabineros tengan cuatro puntos para fiscalizar a estos delincuentes y bajar el temor en la gente, y que no arriegue su vehículo que tanto la costaba. Oye, estoy impresionada, de verdad espectacular el trabajo, te pasaste sorprendente. Bueno, agradecer a la fiscalía que tiene todos los datos, y la verdad es que cuando uno estudia esto, se da cuenta que hay mucho por hacerse y se priorizan estos temas, Bárbara. Oye, Iván, muchas gracias. Va a quedar esto de todas maneras, usted lo puede ver a través de nuestra plataforma, ahí en YouTube, para que vaya estudiando y vaya revisando estos puntos, cierto, que son complejos. Y bueno, y los alcaldes que se pongan de agua gordo, hay tanta pega por hacer. Muchas gracias. Te pasaste. Gracias, chiquillos, y que sigan. Muy bien, hasta luego.